¿Sabías que en España hay más de 21.000 niños, niñas y adolescentes creciendo en centros residenciales? Pueden ser diversas las causas que motiven la separación de su familia de origen. Vivir en familia es un derecho fundamental de la infancia, ya que garantiza su adecuado desarrollo personal y social. ¿Sabes qué es el acogimiento familiar? Es una medida de protección a la infancia que permite a una familia cuidar y atender en su casa a un niño, niña o adolescente que no puede vivir temporalmente con su familia de origen. Es un acto solidario en el que las familias les ofrecen el apoyo que necesitan. El objetivo principal es que el niño o la niña pueda regresar junto a su familia de origen una vez que ésta supere las dificultades que provocaron la separación familiar. Por lo tanto, el acogimiento familiar es una alternativa a los centros residenciales que garantiza el derecho fundamental de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. ¿Sabes cuántos tipos existen de acogimiento familiar? El acogimiento familiar de urgencia está dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años por un tiempo no superior a 6 meses. El acogimiento familiar temporal está dirigido a niños y niñas de 0 a 17 años y tiene una duración máxima de 2 años. Se promoverá cuando se prevea la reinserción del niño o la niña a corto plazo en su familia de origen o bien transitoriamente mientras se acuerde una medida de carácter más estable. El acogimiento familiar permanente es una modalidad de acogida con una duración indefinida. Se promoverá cuando no existe previsión a corto plazo de reinserción adecuada del niño o la niña en su familia biológica. El acogimiento familiar especializado está dirigido a niños y niñas con necesidades o características especiales. Se requiere que al menos un miembro de la familia acogedora tenga experiencia y cualificación adecuada para la correcta atención del niño o la niña. Los niños y niñas que viven en centros residenciales también pueden ser acogidos los fines de semana o durante las vacaciones para disfrutar de un ambiente familiar. Esta modalidad se llama acogimiento familiar de fines de semana y periodos vacacionales. ¿Sabes qué familias pueden acoger? Cualquier familia puede ofrecerse como familia de acogida independientemente de su configuración, estado civil, orientación sexual, número de hijos o hijas, siempre que todos sus miembros estén de acuerdo y gocen de estabilidad personal, social y económica. Será necesario posteriormente que la familia interesada lleve a cabo un proceso de formación y un proceso de valoración en el que la familia pueda reflexionar sobre esta decisión hasta llegar a constituirse como familia de acogida. ¿Sabes dónde se puede acoger? Las competencias en esta materia están atribuidas a las comunidades autónomas y es a través de ellas donde se ha de iniciar el proceso para ser familia de acogida. Aunque cada administración pública dispone de su propia normativa que regula esta medida de protección a la infancia. Tras 30 años de experiencia, Cruz Roja ha creado Ser Acogedora, una plataforma multicanal que funciona en toda España para dar apoyo a las familias de acogida, a los profesionales relacionados con esta medida de protección y a cualquier persona interesada en el acogimiento familiar que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cualquier persona puede consultar con profesionales y las familias de acogida de Cruz Roja Española tienen acceso a una comunidad privada de Facebook donde compartir sus experiencias con otras familias. Las consultas pueden hacerse por teléfono en el 900-345-344, a través de la web de acogimiento familiar, por correo electrónico o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Una persona especializada en acogimiento familiar resolverá cualquier duda. Gracias.